Bien, también le comentamos que la elección de Xi Jinping para un tercer mandato en China es una decisión histórica considerada así por algunos analistas y también como necesaria. Los expertos consultados para el siguiente trabajo estiman que el contexto internacional de las amenazas estadounidenses al país asiático habrían llevado a la dirigencia comunista a confiar en Xi Jinping la conducción del país por cinco años más. Esto es para seguir avanzando hacia el objetivo de la construcción de una nación socialista moderna y contribuir a la configuración de un orden multipolar justo y democrático. Xi Jinping es uno de los dirigentes más influyentes del mundo y este atributo no le viene solo por ser el presidente de China, la segunda potencia económica del planeta sino también por ser un referente global que impulsa la multipolaridad como un nuevo orden de relacionamiento justo y democrático entre las naciones. Dentro de su país, Xi Jinping es una figura de relevancia histórica. Su contribución teórica para reforzar el socialismo con características chinas lo ha colocado a la altura de dirigentes como Mao Zedong y Deng Xiaoping, siendo exaltado así durante el XIX Congreso del Partido Comunista de China. El evento ha servido para consagrar el pensamiento de Xi Jinping, el socialismo con características chinas para una nueva era. Para el venezolano y analista internacional Franco Bielma, Xi Jinping es el regreso a los valores fundacionales de la Revolución China, con los que pretende conseguir el objetivo histórico de la gran revitalización del pueblo chino. Sí, es un hombre que está considerado dentro de la línea conservadora dentro del Partido Comunista de China. Es un hombre que se ha vinculado con los valores fundacionales del partido, con los proyectos nacionales, si se quiere, fundamentales y fundacionales del país y que ha retomado, si se quiere, parte del ideario central de la ideología comunista en su versión china. En el plano comercial, Xi Jinping lidera la política china del desarrollo pacífico y el beneficio compartido, siendo el proyecto de la Franja y la Ruta un plan ambicioso para dinamizar el intercambio de mercancías en todo el mundo. Este proyecto va a tener, si se quiere, un peso ocho veces más grande a nivel financiero que el plan Marshall y se proyecta que aproximadamente un 60% del comercio mundial se podría mover dentro de las infraestructuras de la Franja y la Ruta desde Asia, Eurasia, Europa, Medio Oriente y África. Sin embargo, este plan desafía la hegemonía política y económica de los Estados Unidos, por lo que Washington ha emprendido una serie de maniobras para contener y degradar el desarrollo chino. En este contexto, el analista e historiador español José Villarroya observa que la prolongación del liderazgo de Xi Jinping al frente de China es una necesidad estratégica de la potencia asiática. Lo que quiere China en estos momentos es una estabilidad interna con una gran dirección, una dirección importante y eso lo da Xi Jinping para continuar primero con las reformas internas del país y hacer un país más fuerte, pero sobre todo elevar más aún el nivel de vida de la gente. Y por otro lado, pues un país cohesionado internamente fuerte para enfrentarse con la situación internacional. La situación internacional compleja que enfrenta China es que Estados Unidos la ha definido como una amenaza estratégica y en ese marco, el liderazgo de Xi Jinping es considerado pertinente y con experiencia para responder. Yo creo que Xi Jinping es un actor muy importante, primero para China, por todo lo que ha conseguido a nivel de mejoras de la población, como también a nivel internacional, porque es el líder del país que en estos momentos le puede discutir, o ya le está discutiendo a Estados Unidos la primacia internacional y además la creación de un mundo multipolar. Xi Jinping es el líder chino más conocido en el mundo y su reputación y la historia de China inspiran confianza en el sur global, por tratarse de una nación sin intenciones imperialistas, como lo expresó durante el centenario del Partido Comunista en 2021. El pueblo chino nunca ha atropellado, oprimido o esclavizado a los pueblos de los demás países del mundo. El líder chino aclara que la veneración por la paz de su país no debe ser interpretada como miedo a las amenazas. No permitimos en absoluto que ninguna fuerza exterior nos atropelle, oprima o esclavice. Si alguien lo intenta, estampará su cabeza ensagrantada contra la férrea gran muralla de carne y hueso de los más de 1.400 millones de chino. Para Xi Jinping el destino de su país y las demás potencias no debe ser el conflicto, sino el de la cooperación y el desarrollo pacífico. Pero como hay quienes no lo entienden así, es mejor estar preparados.